Buenas tardes hermanos, feliz sábado, ¿cómo están? Yo no los veo muy contentos, no los veo muy animados, ¿cómo están? Saben, en una ocasión, escuché un relato, la verdad no quise preguntar si era una historia verdadera o no, preferí quedarme con la duda Escuché en una ocasión, en una iglesia, un pastor, lo iban a presentar en la iglesia El pastor decidió vestirse como por diosero, ropa sucia, ropa rota Y entonces él pasó hasta enfrente, se sentó en las primeras bancas Para su sorpresa, nadie lo saludó, nadie le dio la bienvenida Y entonces pasó un tiempo, pasó un rato, se acercaron dos personas de la iglesia Y le dijeron, ¿sabe qué señor? Pues queremos pedirle que se retire Porque pues no tiene buena apariencia, no huele muy bien y pues queremos pedirle que se retire Y entonces él se levanta y se sale de la iglesia Va a su auto, se cambia, se pone su traje, su corbata, se pone perfume y regresa a la iglesia Entonces el pastor lo iban a presentar, era su primer día Y entonces cuando va entrando a la iglesia, todos sabían que iba a haber un nuevo pastor Un nuevo dirigente y entonces como todos lo ven bien vestido Que huele bien, dicen pues él es el pastor Y comienzan a saludarlo, comienzan a darle la mano Y buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido Y él no dijo nada, hasta que pasó enfrente Y entonces fue que él explicó lo que había hecho y dijo, ¿por qué hacemos esto? Saben que, escuché en una ocasión que alguien mencionó y dijo La forma en la que tú ves a una persona La mayoría de las veces va a definir el trato que tú le vas a dar Si tú lo ves como por diosero, ¿cómo lo vas a tratar? En la mayoría de los casos, pues lo vas a tratar como un por diosero Si lo ves como un profesor Si lo ves como un pastor ¿Cómo lo vas a tratar? No lo vas a tratar igual Y esto me lleva a una pregunta ¿Qué trato muestran ustedes, muestro yo En mi relación con Jesús? Y para ayudarnos a responder esta pregunta Entonces tal vez debiéramos entender primero ¿Quién es Jesús? Porque de acuerdo con lo que yo piense de Jesús Va a ser el trato, va a ser el tipo de relación que voy a tener con Él ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? El día de hoy estuve en el comedor Y estuve ahí agarrando a algunos estudiantes, a algunas personas Y les estaba haciendo esta pregunta ¿Quién es Jesús para ti? Y recibí diferentes tipos de preguntas, de respuestas, perdón Y entre ellas hubo dos Que fueron las que más me gustaron Las que más me llenaron Y parte de esas respuestas fue de una de las familias que participó hace rato en la actividad Que dijeron la revelación de Dios ¿Dónde la encontramos? Y dijeron por aquí en el amor ¿No? Que Dios Nos ha dado Y algunos estudiantes fue eso lo que me dijeron ¿Quién es Jesús? Les preguntaba yo y ellos me decían Es amor Otra persona por ahí me dijo Es alguien que me ama Es alguien que nos ama Ese es Jesús Y entonces yo les preguntaba ¿Qué libro de la Biblia Para ustedes? Porque no hay respuesta correcta O respuesta equivocada Y piénsenlo ¿Qué libro de la Biblia para cada uno de ustedes Les muestra O les revela A Jesús Y su carácter De una manera plena Clara Completa Y recibí también diferentes tipos de respuestas Algunos de ellos me dijeron En Juan En Marcos En Mateo En Hebreos En Romanos En Éxodo Y hace rato cuando llegué aquí a la iglesia Me encontré un amigo Y nos pusimos a platicar Y dije pues le voy a preguntar también Le pregunté Y él me dijo Yo considero Que en el libro de Mateo Encuentro De una manera muy clara El carácter de Jesús Y en eso se detiene Y me dice Pero Si quiero conocer A Jesús De una manera más clara Y completa Entonces yo te diría Que el libro de Apocalipsis Y es que a mí nadie Me dio esa respuesta Cuando yo pregunté Pero ¿Será que el libro de Apocalipsis Nos revela a Jesús De una manera completa Clara Y nos muestra su carácter? Porque cuando hablamos de esto A veces el libro de Apocalipsis Es el último libro de la Biblia Que se nos viene a la mente Pensamos en los evangelios En Éxodo Cuando me dijeron Cuando Dios le da Su ley al pueblo Y a veces El libro de Apocalipsis Es el último En el que pensamos Cuando hablamos Acerca de la revelación De Jesús Y de su carácter Porque creemos Que el libro de Apocalipsis Es un libro Lleno de bestias De terror De horror Y cosas Que no podemos entender Pero Noten Vamos a abrir nuestra Biblia En el libro de Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 1 Y es bien interesante Solamente noten Las primeras palabras Como empieza el libro El versículo 1 dice La revelación ¿De quién? De Jesucristo Podemos tomar esta frase De dos maneras La revelación de Jesucristo La revelación que viene De Jesucristo O la revelación Que se nos hace De Jesucristo Y ambas son correctas El libro de la Biblia Comienza diciéndonos Que en ese libro Nosotros vamos a encontrar A Jesucristo Que el centro De ese libro Es Jesús ¿Qué más? ¿Qué otro propósito Tiene el libro De Apocalipsis? También tiene El propósito De darnos esperanza Darnos paz Tranquilidad Nos garantiza La victoria Sobre el mal Y hay una Una pequeña historia Dice que hay un Se dice que había Un general Tenía su ejército Iban a enfrentarse Contra un pueblo Más grande Más fuerte Y los soldados Tenían miedo Ellos estaban seguros Que iban a perder Y el general Lo notó Y dijo Yo tengo que hacer Algo al respecto Así que reunió A su ejército Sacó una moneda Y les dice Esta moneda Que yo tengo aquí Es una moneda profética Entonces cuando yo la lance Y caiga al piso Si cae águila Quiere decir Que vamos a ganar Si cae Del otro lado De la moneda Pues quiere decir Que vamos a perder Y entonces El general la lanza Cuando cae La moneda al piso Todos intentan Asomarse Ver que es lo que había Caído Y comienzan a gritar Los que estaban Ahí enfrente Cayó águila Vamos a ganar Al día siguiente Se enfrentaron Contra ese pueblo Y efectivamente Ganaron Reunió el general A su ejército Y les dice ¿Saben qué? Les mostró la moneda Y resulta que la moneda Tenía águila De ambos lados Lo único que hizo Fue animarlos Exhortarlos Él no tenía La seguridad De que en verdad Iban a ganar La diferencia Es que en el libro De Apocalipsis Ya se nos garantiza Que esa victoria Ya está hecha Que la victoria Se dio desde que Cristo murió En la cruz del Calvario Y Jesús nos calma Nos da tranquilidad Nos da paz Y nos dice Ya tienen la victoria La victoria Ya está asegurada Un autor Un poeta Ministro cristiano Escocés Llamado George Escribió Dios no oculta nada Desde el mismo comienzo Su obra es revelación Es quitar velo Tras velo Para mostrarle Al ser humano Una verdad Tras otra De esa manera Avanza Sin pausa Hasta el fin En su hijo Jesucristo Revelando Así su propio rostro Y eso es lo que hace El libro de Apocalipsis Quita velo Tras velo Hasta llegar A la revelación Máxima Que es Jesús La persona De Jesús Y durante Ese transcurso De quitar Un velo Y otro También se nos van Revelando Otras cosas El versículo 1 Continúa diciendo Que Dios Le dio Revelación De Jesucristo Que Dios Le dio Para manifestar A sus siervos Las cosas Que han de suceder Pronto Dios quiere mostrarnos Todo lo que va a suceder Para que estemos preparados Para ese momento Para que nuestra fe No decaiga Y en ningún momento Podamos nosotros decir ¿Será que Cristo Si va a venir? Ahora Esa revelación De parte De quien viene En el versículo 4 Del 4 al 6 Se nos dice aquí Algo bien interesante Dice Juan A las siete iglesias Que están en Asia Gracias y paz A vosotros De parte del que es Y que era Y que ha de venir De los siete espíritus Que están delante De su trono Y de Jesucristo El testigo fiel El primogénito De los muertos Y el soberano De los reyes De la tierra El que nos ama Nos ha lavado De nuestros pecados Con su sangre Y nos hizo reyes Y sacerdotes Para Dios Su padre A él sea la gloria E imperio Por los siglos De los siglos De parte De quien Viene esta revelación Ese término Que se utiliza Cuando dice aquí El versículo 4 Del que es Es una expresión Que ha sido tomada De Éxodo Capítulo 3 Ese momento Donde Dios Está hablando Con Moisés Y Dios Le dice a Moisés Yo soy El que soy Entonces hace referencia A Dios el padre Se menciona El Espíritu Santo Y también Se menciona Jesucristo Cuando nosotros Leemos Nosotros podemos Leer diferentes textos Por ejemplo Juan 14 6 Jesús dice Yo soy el camino La verdad Y la vida Jesús afirma Y dice que es la verdad Aquí mismo En Apocalipsis En el último capítulo El capítulo 22 El versículo 6 Dice Me dijo Estas palabras Estas palabras Son fieles Y verdaderas El Señor El Dios De los espíritus De los profetas Ha enviado su ángel Para mostrar a sus siervos Las cosas que deben suceder pronto Dios mismo dice Estas palabras Son fieles Y verdaderas Entonces Habrá algún motivo Alguna razón Para dudar Sobre lo que está escrito En este libro Sobre la revelación Que nos ha sido dada Pues no hay ningún motivo O razón Para hacer eso Porque Dios mismo Es quien nos está diciendo Yo soy verdad Lo que yo digo Es verdadero Y todo lo que está escrito aquí Se va a cumplir El versículo 7 Es un versículo Muy conocido Hermoso Una promesa Que todos conocemos Y dice He aquí Viene con las nubes Y todo ojo Le verá Y los que lo traspasaron Y los linajes De la tierra Se lamentarán Por causa de él Si Amén Todo esto Nos revela Y nos refleja A Jesús Y su carácter En la segunda venida Nosotros encontramos Reflejado Su propio carácter El carácter De Jesús Porque solamente Alguien que nos ama Tanto Es capaz De hacer De realizar Tal promesa De volver Por nosotros Juan Juan capítulo 14 Versículos Del 1 al 3 Es la promesa Que Jesús mismo Da Donde dice No se turbe Vuestro corazón Creéis en Dios Creéis también En mí En la casa De mi padre Muchas moradas Si así no fuera Os lo hubiera dicho Voy pues A preparar lugar Para vosotros Y si voy Y preparo lugar Entonces vendré Otra vez Vendré por ustedes Y los llevaré conmigo Para que donde yo esté Vosotros también estéis Vemos reflejado ahí El carácter de Dios El carácter de Jesús Su amor Por la humanidad Su amor Por cada uno De nosotros El libro de Apocalipsis Presenta un escenario Muy sencillo En realidad A veces pensamos Que es un libro Muy complejo Difícil de entender Pero el escenario Que se encuentra En el libro de Apocalipsis Básicamente es Que Jesús Se ha ido por un tiempo Pero va a regresar Y en ese transcurso Habrá ciertos acontecimientos Que tal vez No sean De nuestro agrado Pero en ese transcurso Dios nos da La seguridad De que la victoria Ya es nuestra Ese es el escenario De Apocalipsis Una espera Pero que está garantizada Por la victoria De Jesús Para terminar Quiero contar Una historia Acerca de Un Un hombre Un científico Llamado George Tullock Realizó una expedición Al lugar Donde El Titanic Está hundido Llevó a su equipo Bajaron en un submarino Y encontraron Diferentes artefactos Algunas joyas Artículos de cocina Y demás Cuando de repente Este hombre Voltea a un lado Del barco Y encuentra Un pedazo Del barco Que estaba caído Un pedazo de metal Y entonces Voltea con su gente Y dice Pues yo creo Que esto Nos lo tenemos Que llevar Y todos Estuvieron de acuerdo Era un pedazo De metal Que pesaba Aproximadamente Dos toneladas Y entonces Como pudieron Lo tomaron Y lo sacaron A la superficie Al llegar A la superficie Se desató Una tormenta Esta tormenta Rompe las cuerdas Con las que Este pedazo De metal Estaba amarrada Y solamente Pudieron ver Como ese trozo Grande de metal Se iba hundiendo Nuevamente Hasta el fondo Del mar Ya tenían Poco tiempo Ya debían retirarse Pero antes De eso George Se vuelve A meter Al submarino Vuelve a bajar A las profundidades Y entonces En ese pedazo De metal Él coloca Una placa Donde esa placa Dice Regresaré Y pone su firma George Tullock Ahora yo les pregunto ¿Alguien Más iba a tomar Ese pedazo De metal? Yo creo que no Iba a ser muy complicado Que alguien regresara Por eso No creo que tampoco Alguien quisiera Un pedazo de metal Tal vez oxidado Ya malgastado Por el tiempo Y puede ser Incluso Que tal vez A nosotros Nos digan ¿De verdad crees Que Jesús Va a venir por ti? ¿De verdad crees Tienes la seguridad De que eres algo O eres alguien Para Dios? Y va a regresar Por ti Yo si estoy seguro Yo si tengo Esa seguridad Quiero leerles El texto Que a mi me da Esa seguridad Y esa tranquilidad Se encuentra En Isaías Capítulo 43 Dios mismo dice Versículo 4 Porque a mis ojos Eres de gran estima Eres honorable Y yo Te amo Daré pues Hombres A cambio de ti Y naciones enteras A cambio de tu vida Dios me ama Yo tengo esa seguridad Y por lo tanto Sé que va a venir El regreso de Jesús Sobre Sobre el regreso De Jesús Gira todo el libro De Apocalipsis Porque Nada en la Biblia Tendría sentido Si Cristo No fuera a regresar Por nosotros El regreso De Jesús Es el centro Del libro De Apocalipsis Cristo es ese centro Pero debemos tener Como dice el canto Que entonamos Cada despedida De sábado La esperanza De mi corazón Es la venida Del Señor Eso es lo que Nos garantiza A nosotros La victoria total La victoria completa Sobre el mal Ahora ¿Quién es Jesús? El libro de Apocalipsis Nos dice Que Jesús Es el que nos revela Los secretos Anuncia Lo que va a suceder Es el dador De la gracia De la paz Es el testigo fiel Es el primogénito De los muertos Es nuestra garantía De la victoria Sobre la muerte ¿Quién es Jesús? Yo creo que Sería bueno Que cada uno De nosotros Pudiera encontrar Esa respuesta Y de eso Dependerá Nuestra relación Con Él Que tengan Una feliz tarde Y feliz inicio De semana Dios les bendiga